Hoy vamos a ver un video de Godzilla, que hoy nos vemos una noticia, noticia de Godzilla vs Kong que es que Godzilla ha sido una damasina de menos que retrasada aunque como todos ya saben, ha sido, antes ha sido retrasada en noviembre pero ahora la han vuelto a retrasar por el COVID-19 Comencemos el video Como todos ya saben, ha sido retrasada, ya que voy a recontraer su confort a 2021 ¿Sabes que también se entrenará a Jurassic Park? ¡Mmmmm! 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 ¡Mami, estoy haciendo video! ¡Ay! Como les habíamos dicho, antes se fue a hacer por el COVID-19 Bueno amigos, sabemos que este video ha sido muy corto, pero igual, adiós